Ahora sí vamos a brincar Porque yo también voy a brincar, ahora sí Esta canción se llama Cat Laker que significa desnudarse Entonces yo quiero que ustedes, hace calor Quienes se sostengan, ellos no se salgan, ellos también se van a desnudar Por favor chicos, pensen por favor, se levantan la ropa Vamos, grita Que se desnuden, que se desnuden Que se desnuden Que se desnuden Ahí está uno, que no es uno, y luego otro Que se desnuden ¡Que se desnude! 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 ¡Ajá, falta uno! Necesitan ayudarte para renovarse ¡Ajá, y lo ve el público! A ver, vamos a estar A ver, que nueva camisa ¡Lánzamela! ¡Que va a dar su camisa! ¡Ajá! ¡Ajá, y lo ve el público! ¡Qué va a dar su camisa! ¡Que va a dar su camisa! ¡Que va a dar su camisa! ¡Ah! ¡Que va a dar su camisa! ¡Corto mi novena! ¡Que va a dar su camisa! ¡Yo me voy a dar su camisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!